Muy buenas a todos y bienvenidos a Team Seto, el día de hoy les traigo la historia de Dogmatica capítulo 11, si no has visto los capítulos anteriores los estaré dejando en la descripción de este video, dicho esto, comenzamos. Egrin, después de heredar la corona de la emperatriz Cosmolorge junto a su reciente creación, Ejirokasis, se enfrentan al traidor Lonjuan, el cual también ha incrementado su poder al fusionarse con Golgonda, una nueva batalla da inicio con este dragón del abismo lanzando sus llamas infernales. En otro lugar, un nuevo dragón bestial entra en escena, pero este es el menor de los problemas de nuestros héroes, aparentemente Quen, la primera santa, está posillendo el cuerpo de Eclesia, y por si fuera poco, ahora se ha fusionado con Quaraitis, creando un nuevo dragón demoníaco. A lo largo de su cuello se pueden observar los brazos de las 666 santas. Mientras tanto, el capitán Sargas se ha combinado con el rey Regulus y el barco Springan, obteniendo un poder gigantesco, el cual descarga contra el Ubelium en su última transformación, en conjunto con otro gran rayo de energía lanzado por Shurray, gracias a la nueva arma creada por Kit, la Bucéfalo II, alimentada por la energía Sprite. Estas dos grandes descargas de energía forman una cruz gigante en el cielo, derribando al Ubelium. En este momento también aparece Kit piloteando su nueva creación, junto con Albas, y justo cuando pensaban darle el golpe final al Uber en su forma bestial, Cartesia se defusiona, aparece súbitamente y se convierte en escudo humano para proteger al Uber. Cartesia al recibir el disparo, cae desde el cielo, Alba se lanza también para poder salvarla, ¿logrará conseguirlo? Finalmente, desde dentro del teatro de espia, despierta la abominación de espia definitiva, Soa. El fin se acerca, continuará. Si te encantan las historias de las cartas de Yu-Gi-Oh! tanto como a mí, te invito a que veas mis otros trabajos. Y si te gustó el video, comenta, suscríbete, compártelo y dale like. Se despide su amigo del Team Seto.